Escuchá, mi cumbia suena así Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la va a buscar Se encerró solando su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y a quien las deja llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va O no puede ser Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y alguien las puso llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Si va ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del fuego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez yo lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Al final Como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del fuego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez tú lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Cómo fue No te preocupes No te preocupes Desde Concepción, en Uruguay, de personajes Y dice Tú sabes cómo hacer para olvidar mi amor Sin arrepentimiento, feliz de lo mismo Mami, pues yo ya te olvidé Ahora márchate, no me importa lo que pienses de mí Márchate, no te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo, ahora tengo otro querer Márchate, ya perdiste mi amor Ya no pienso caer en tu trampa de amor Yo te di mi amor, mi primavera Te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor, mi primavera Te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina para Monterrey Y son de Barrio Ya te soñé Tú no sabes cómo hacer para olvidar mi amor Sin arrepentimiento, entonces baby te lo digo Mami, pues yo ya te olvidé Ahora márchate, no me importa lo que pienses de mí Márchate, no te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo, ahora tengo otro querer Márchate, ya perdiste mi amor Ya no pienso caer en tus trampas de amor Yo te di mi amor, mi primavera Te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor, mi primavera Te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Deja de llorar Deja de llorar por mí que no No lo merezco Si es verdad que fui Con esa mujer ayer a ver el concierto Pasa de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que esto iba a suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Si es verdad que no lo merezco Quiero ver el concierto Quiero ver el concierto Quiero ver el concierto Quiero ver el concierto Tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Todos los solteros Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado Si sos casado Tómate el palo Si sos casado Tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir Todo el día al pedo No trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen Que soy feo No me importa porque ser lindo No quiero Vení, turra, vení Que te meneo Yo te redoy Porque estoy soltero Yo te redoy Porque estoy soltero Si sos soltera Vení, movilas Y estás casada No pasa nada Tu novio no está Pónete reservada Ese jileta durmiendo Vení, me ñala Porque esta noche Te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado Tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir Todo el día al pedo No trabajo y no estudio No trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen Que soy feo Fío No me importa porque ser lindo No quiero Sí, fío Vení, turra, vení Que te meneo Bueno Yo te redoy Porque estoy soltero Yo te redoy Porque estoy soltero Rrrr Si sos soltera Vení, movilas Y estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete re sarpata Si gire, estás durmiendo Vení, me ñala Porque esta noche Te hago separar Con mucho cariño Y respeto Y respeto Y respeto Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe hacer feliz Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevo a la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Ay amor si te vas Adiós Música Música ¡Suscríbete! 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 Noche a noche y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba Solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ese bello momento Que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue Marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que escuché mi corazón cuando lloraba Adiós amor Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós amor Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que no escuché mi corazón cuando lloraba Adiós amor K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la cumbia peposa, baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las callas Con la cumbia peposa, baila toda la noche Y le transpira la babosa Y dice, culo pa' dos tanga y le explota Baila, cumbia, toma, vino, se pone peposa Cumbia, toma, vino, se pone peposa Cumbia, toma, vino, se pone peposa Baila, cumbia, toma, vino, se pone rejene ¡Eh, chanchi, mira la siete culos como baila! ¡Súper marcado! ¡Súper marcado! Cumbia peposa, baila la gotilla y le transpira la babosa Baila, cumbia, toma, vino, se pone peposa Cumbia, cumbia, toma, vino, se pone peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las callas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Y dice, culo pa' dos tanga y le explota Baila, cumbia, toma, vino, se pone peposa Culo pa' dos tanga ya tiene Baila, cumbia, toma, vino, se pone rejene ¡Eh, chanchi, mira la siete culos como baila! Súper marcado, súper marcado Cumbia peposa, pa' que a la gorda y le transpira la babosa ¡Ja, ja, ja, ja! Cumbia peposa, pa' que a la gorda y le transpira la babosa Tú, quererte con una foto tuya puesta en mi carretera Verte y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar al vuelo Verte para el tirulo Fuirte tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer a la esquina o no aceptes cosas La primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Llego cada muerte No da más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz del año del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de que soy y de que tú quisieras Queriendo despertar tan santo como no quisiera Y no me veas así Subo un culpado aquí Fisto tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Llego cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Y hoy se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Llego cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Digo Fuiste tú Fuiste tú Perdóname si pregunto por cómo te encuentras Pero no han comentado que te han visto solas Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Oh, oh, oh Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Todo es una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a recatar, toda esa fantasía, fantasía Maxi Virales Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amagan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, y piensa que algún día un niño te dará, todas las fantasías y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a recatar, toda esa fantasía, fantasía En el ritmo, la cosita Quiero ponerme a vivir, y un alto paso fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar Mi amor, te quiero Ingrata, mala gata Quiero ponerme a vivir, y un alto paso fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa, problema hermosa, que algún día te marchitarás Así sí, te está llorando mi corazón Por tu falso amor, cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos, me queda en esta noche Fumantame, mi alto paso Quiero ponerme a vivir, y un alto paso fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, 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 debiste jugar Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa, flora y hermosa, que algún día te marchitarás Así sí, para las flores de mi jardín No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa, que algún día te marchitarás No estoy triste Y una vez más, ¿y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Agarrará Si podés Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa Vamos a la fiesta Y todos irán para ver A esta hermosa dama Que camina Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Estoy maravilloso Tiempo de retorno Tiempo de retorno Me ayuda Me ayuda a ir a la cama Y lo grande Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Cumplea Santafecina Una vez más Maxi Walter Encina Mochila Record Villegas Sí Yo quise darte Todo, todo, todo De mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto No arriesgue contigo Hasta la última gota El llanto que refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste A mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día? Y esto es La repartilla Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Yo arriesgue contigo Hasta la última nota El llanto que refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Quién llorará por ti Como yo Algún día Esta es la canción Homenaje a la voz De la movida tropical Todos juntos Nos encontramos En este city Para homenajear A un número uno De la cumbia nacional El señor Daniel Cardoso Amores como el nuestro Que dañamos un poco Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Desajar una rosa Es las cosas de tontos A ti no interesan Ya los sentimientos Como los únicos Como los únicos Nos van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie Pinta corazones Ya nadie se promete Ya nadie se promete Más allá del tiempo En los muros casi nadie se numa De la corrupción 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 Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás En mi nombre, en el nombre de Daniel Cardoso Agradecido a todos ustedes Colegas, Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudio Koala, a Javi, a Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias, Dios los bendiga Bueno, vamos a hacer algunos temas Que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos Porque siempre tenemos que hacer show cortos Y bueno, y acá en el teatro estamos haciendo algunos temas Que casi nunca hicimos en los bailes de aquí Como este que decía Necesito un amor Necesito un amor Andrés 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 ¡Vos! 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 Tres Creíste presa fácil, pero te viste la cara porque fue muy clara la intención que di. No me prestaré yo nunca, ni seré juguete con que te diviertas. Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta, pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta. No lo llevo a punto, es tuve de caer y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero ya te porra borda todo lo bonito que tú habías ganado, me sellaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya no me cediste cuenta que tu presa fácil se va a sentir. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no cariño. Te vas a quedar con el caldo de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no cariño. Las palmas. Hola. Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Hola. No es que no me guste ya como mujer. Lo que pasa es que no vuelvo a ser de infiel. A quien tanto me ha querido también quiero. El ayer quiero olvidar, nació también. Todo ha sido una locura hoy lo comprendo, no debes jugar así con el amor, no vuelvo a poner las manos en el fuego. Porque no vuelvo. Y las palmas. Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Por... Y ya no me busques más por que no vuelvo. El bono Arriba, 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 a ver Si te cansaste de andar, te enamorí yo No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has querido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también partido Y les gustará que le diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustará que te diga al oído Que ninguno se compara contigo Que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas, haré lo que sea para que seas fiel Pero será mejor si me pidas que seas tu amante Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener De andar en amores De andar en amores y de fracasar eso también me cansa Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar Y verás que se puede empezar de nuevo Cuando se quiere de verdad Vaya amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!